Música Gana cerca de ti te da la bienvenida a El Paisita, el chance de los antioqueños. En presencia de las autoridades damos inicio al sorteo número 11.852 del 17 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. El número ganador es el 3, 8, 1, 6. Repito, el número ganador es el 38, 16. Felicitaciones a los ganadores, juega super chance y gana todos los días. Los esperamos mañana en nuestros próximos sorteos. Feliz noche.